El signo de Acuario 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 Que exista mucho la comunicación Para que no vaya a tener ningún problema Que tenga mucho cuidado con el celular Porque el que busque encuentra Te puede recibir un mensaje O puedes encontrar un mensaje de tu pareja Y hacer un problema muy grave Dice que en cuestión de viajes O algo que vaya a tener querido Acuario Solamente hay que planearlo Que tenga mucho cuidado en cuestión de los dineros Yo soy Ransel Vidente y darle like Y compartir a este horóscopo Que es para mis amigos del signo de Acuario El 4 de marzo Y yo soy Ransel Vidente El creador de tu futuro y darle like Y compartir ¡Gracias!